Todo el mundo sabe que potenciar su autoestima es uno de los factores clave para alcanzar el éxito personal y profesional, pero lo que muy pocas personas saben es que existe un método que te permite lograrlo paso a paso. En este curso vas a conocer en detalle cada paso del proceso para que puedas potenciar tu autoestima y además vas a aprender herramientas fáciles y muy valiosas para que puedas aplicarlo a tu día a día y lo vas a hacer a través del sistema de aprendizaje más efectivo que se conoce, el microlearning. Entender y poner en práctica todos los niveles de este eficaz método te va a permitir ganar seguridad en tus acciones, confiar en tus resultados y liberar tu mejor versión. Y esto lo sé porque aplicar este método ha transformado mi vida. Es increíble lo alto que puedes llegar si empiezas a valorarte, si empiezas a creer en tus posibilidades, porque la forma en la que te hables a ti mismo va a definir la forma en la que te perciban los demás.